¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos una nota que le va a cambiar la perspectiva sobre los virus. En este momento la palabra virus produce pánico, molestia, enojo, puras emociones negativas. No nos vamos a meter en demasiados detalles. Entonces, recuerde usted qué es lo que hacen los virus y cómo funcionan, lo platicamos en el programa grande que presentamos hace pocos días. El asunto es que los virus son estructuras que se le pegan a una célula, generalmente están hechos de proteína, en su interior hay alguna forma de ácido nucleico que son la familia de sustancias que controla el comportamiento de una célula. Una vez que un virus típico se pega en una célula, para esto necesita encontrar la molécula apropiada para engancharse, el virus de alguna manera logra hacer entrar el material genético que tiene en su interior, que está grabado en este ácido nucleico. Hay varios tipos de ácidos nucleicos y hay varios tipos de virus, los virus de ADN, los virus de ARN. Bueno, otro día platicamos del asunto, usted nos dice cuándo. El virus se pega, mete el material genético que tiene en su interior, mete el ácido nucleico que lleva y ese ácido nucleico normalmente tiene instrucciones que sirven para que la bacteria comience a fabricar copias del virus, se empieza a debilitar y revienta y sale molando un montón de virus que van a parar un montón de otras células. Si este proceso no se detiene, una persona puede morir. Bueno, eso suena malo en cualquier circunstancia. Piense usted lo que ha pasado con las enfermedades infecciosas. Durante casi toda la historia de la humanidad, el promedio de vida de nuestra especie, la esperanza de vida de un niño que nacía en la edad media, era como de 16 a 18 años. En una familia grande era raro el que llegaba a la etapa adulta y era más raro el que llegaba a los 30 años, muy raro. Las enfermedades de todo tipo, por ejemplo, la difteria, la tosferina, tétanos, septicemia, infección generalizada de la sangre, tuberculosis, fiebre tifoidea, las enfermedades infecciosas, principalmente las causadas por bacterias, hacían chusa con la población humana. Esto cambió en el siglo XIX gracias a los héroes más grandes de la historia de la humanidad, a los cazadores de microbios. Si usted cuenta el tamaño de un héroe por el número de vidas que salva, si el tamaño de la estatua que le va a poner usted a un héroe depende del número de vidas que salva, no alcanzaría todo el oro del mundo, ni la plata y platino juntos, para hacerle una estatua a Luis Paster, a Robert Koch, a Emil Ruh y a todas las demás personas que aparecen en ese libro que tanto le he recomendado. Que no es el único que nos gusta, pero bueno, es relevante para este tema que estamos comentando. En el siglo XX, además de las vacunas inventadas por estas personas y del descubrimiento del papel de las bacterias en las enfermedades infecciosas, aparecieron los primeros antibióticos, que son venenos que matan a las bacterias sin tocar a nuestras células o sin dañarlas demasiado. Si los antibióticos son usados de mala manera, pueden llegar a matar. Hay que irse con mucho cuidado con los antibióticos. Y hay otro problema que descubrimos casi inmediatamente después de la invención de la penicilina, que fue el primer antibiótico formal. Las bacterias evolucionan rápido y aparece resistencia contra el antibiótico. En la actualidad hay bacterias que son resistentes a tantos antibióticos que para matarlas es mejor un zapato o un matamoscas que un antibiótico. Esto podría cambiar gracias a los virus. Desde hace algunas décadas, principalmente en lo que ahora es Rusia y en lo que ahora es Georgia, inicialmente en la Unión Soviética, se comenzó a trabajar con un tipo peculiar de virus que es conocido para los expertos en biología desde hace ya un buen tiempo. Los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan a bacterias y les hacen lo mismo que lo que hace un virus de la gripe a una célula de nuestra garganta. Se pegan a una bacteria, inyectan mecánicamente el ácido nucleico que tienen y ese ácido nucleico le da instrucciones a la bacteria para llenarse de copias del virus y la célula revienta. Los virus son muy específicos. Los bacteriófagos nada más le pegan a bacterias. Si usted da una terapia con bacteriófagos, idealmente estos bacteriófagos podrían nadar por todo el cuerpo sin tocar a una sola célula humana, pero cuando se topan con la bacteria correcta se le pegan, le inyectan lo que traen y la matan. Esto no siempre funciona como uno quiere, porque las bacterias pueden desarrollar resistencia contra los bacteriófagos. Otro día le platico del asunto. Gracias al mecanismo de defensa que tienen las bacterias contra los bacteriófagos es que apareció una super técnica que acaba de ganar el premio Nobel y que sirve para editar genes, la tecnología CRISPR-Cas. Acabamos de encontrar un artículo muy interesante que fue publicado en una revista que acabamos de mencionar, Las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias. No es la única que leemos, pero en esta ocasión han coincidido dos artículos muy interesantes. En esta ocasión varios investigadores dirigidos por Juan Peng presentan un tipo peculiar de bacteriófago que parece que es efectivo contra muchas bacterias difíciles de erradicar. Resulta que este bacteriófago es tratado con técnicas nanotecnológicas. Un bacteriófago mide unas pocas, unas cuantas docenas de millonésimas de milímetro. Chiquitititos, mucho más chicos que una bacteria. La nanotecnología permite desarrollar trucos que sirven para rodear con oro, una capa delgadísima de oro a los bacteriófagos. Los inyecta usted, los bacteriófagos se le pegan a una bacteria y si a la persona que está usted tratando la somete usted a un tratamiento con luz, pasa una cosa muy curiosa. La luz es capturada por el oro y se convierte en calor. Si usted ilumina con luz muy intensa el cuerpo de una persona que ha recibido una inyección de bacteriófagos con oro, los bacteriófagos sueltos se calientan mucho, pero son tan chiquitos que no afectan al cuerpo humano. Pero cualquier cosa a la que se le hayan pegado los bacteriófagos se quema. Por ejemplo, bacterias. Con esta tecnología usted puede pegarle a la bacteria que quiera y la bacteria, no importa que sea resistente, usted puede fabricar nuevas variantes del bacteriófago que le peguen a la bacteria modificada. De esta manera usted puede pegarle a las bacterias sin efectos secundarios a los seres humanos. Esta notita la puede usted encontrar gratuita en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, que a veces el editor se aloca y ofrece los artículos gratis, a veces no y sale un poquito caro. ¿Qué le parece la nota? ¿Le gusta? Dígalo, coméntala. Y por favor, promuévala entre sus amistades. Recuerde que estos audios son completamente descargables y gratuitos. www.lexplicador.net Ese es nuestro sitio permanente de contacto. Por ahí nos puede dejar un comentario. También está en las redes sociales, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. O si lo prefiere, deje un comentario aquí abajo. Recuerde finalmente que el explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias. 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 Gracias.